Sabemos que hablar de los temas de las personas desaparecidas, de los periodistas y de gente que lamentablemente por culpa de la maña y por situaciones que en ocasiones se les salen de las manos a nuestro gobierno, pues obviamente la oposición lo toman como bandera para poder seguir dándole con todo al gobierno de la 4T, al gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El Senado de la República, el Grupo Plural, el día de ayer dio una conferencia ya por la tarde noche en donde hicieron unas declaraciones que vale la pena que las escuchemos. Se fue álgido el asunto, de verdad, de cierta manera el ataque que se le dio directamente a nuestro presidente fue con todo, a la yugular directamente. ¿Quieres saber de lo que estamos hablando? Sean bienvenidos, señores. Estamos comenzando esto que es ruedo político. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos directamente a escuchar esto que es lo que dijo precisamente Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural del Senado. Escuchemos parte de estas declaraciones. El día de hoy, quienes integramos el Grupo Plural, queremos hablar con ustedes y a través de ustedes con la sociedad para mandar un mensaje de preocupación por el incremento de la crisis de derechos humanos que vive México. Hay tres temas particularmente graves en esta gente. El primero es el tema de la desaparición de personas. Es extraordinariamente grave lo que está sucediendo en México. Una de cada tres desapariciones se han cometido ya durante esta administración. De seguir las cosas como van, esta administración será la administración con mayor número de personas desaparecidas en México. Es lo que comentaba inicialmente este senador Emilio Álvarez y Casa. Pero, señores y señores, hay tiro. Hay tiro porque Germán Martínez Cázares, expresidente del Partido Acción Nacional de los Pañahuados, revienta contra Arlo. Le gritonea al diablo con la revocación. Vamos a escuchar precisamente qué es lo que dijo este senador. Adelante. La manifestación del presidente del día de hoy en la mañana sobre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de desaparecerlos es un acicate más para dividir y promover su revocación de mandato. Es un distractor más para no hablar de las muertes violentas de las que acaba de hablar el senador Icaza en Michoacán. Hay por lo menos 634 michoacanos que no van a ir a votar a la revocación porque están muertos. La 4T sigue abriendo tumbas en este país desde la pandemia y con la pandemia y es indolora a los que las familias de Michoacán están padeciendo. Por eso su reforma es un distractor más. Yo digo desde aquí que como siguen esas masajes y como siguen esas ocurrencias en las mañaneras, al diablo con su revocación. Al diablo con su revocación. Es una farsa su revocación. Así como él mandó un día al diablo a las instituciones, yo mando al diablo a su revocación. Es una farsa la revocación del presidente. Que se ponga a pacificar Michoacán. Le exijo como michoacano. A mí me duele lo que pasó en San José de Gracia. A mí me indigna lo que pasó en Sinapecuaro. A mí me duele que hayan matado al alcalde de Aguililla y los periodistas de Zitácuaro. Al diablo con su revocación. Eso es lo que vociferaba, lo que gritaba el senador Germán Martínez Cázares. Y pues obviamente, a final de cuentas, ya medios de comunicación dicen, ¡Ay, pleito! ¡Ay, pleito! A final de cuentas, le voy a platicar rápidamente que, pues sí, el senador de este llamado Grupo Plural señaló que la iniciativa de reforma electoral del presidente, así como la consulta ciudadana sobre la revocación de mandatos, son menos distractores para desviar la atención de los problemas de inseguridad que se vive no solamente en Michoacán, sino en todas partes de México. Lo reiteró, la cuestión de antiguo con la revocación, así como dijo él que algún día el presidente mandó el diablo a las instituciones, yo mando, diablo, su revocación, que es una farsa, que se ponga a pacificar Michoacán, aseguró el legislador. Hablaban de que por lo menos 634 michoacanos no van a votar en la consulta de revocación de mandato porque ya no están con nosotros, ya no se encuentran en este mundo. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de este discurso? Creo que son situaciones, por supuesto, o grave, siempre que se habla de este tipo de cuestiones de violencia, es claro precisamente que el gobierno lo que menos quiere es que esto suceda. El gobierno está buscando estrategias para lograrlo. Pero también hay que entender, señores, que aunque muchos se burlen, venimos heredando de gobiernos como el pasado. Y no se diga el de Felipe Calderón este tipo de situaciones en donde los grupos de la maña, en donde intereses incluso de políticos que están o estuvieron atrás de mañas, hacían lo que querían con nuestro país. Sí, es triste, es triste lo que está pasando en nuestro México, pero el presidente, con la estrategia que tiene, sí lo que busca es pacificar. Y también, obviamente, busca que la gente de cierta manera se sienta tranquila de que tiene un dirigente el cual les va a responder. Y bueno, ahí están los legisladores del PAN, en donde hablan que esta es una mera cortina de humo, que prácticamente todo lo que hace el presidente es una cortina de humo para tapar las cosas malas. Señoras y señores, en cualquier país, cualquier dirigente va a tener que enfrentar situaciones positivas y negativas. A México, sí, al presidente, mejor dicho, le entregaron un México en ruinas, en muchos sectores, en muchas situaciones, en muchos rubros, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de salud, en cuestiones que, bueno, si le rascamos, son bastantes y que se está haciendo el trabajo para poder lograr, para poder lograr que este México avance. Las reacciones de la gente, que es lo que dicen los usuarios, vamos a checar aquí, dice, por supuesto, César. Si es panista, pues nada bueno puede decir. Se condenaron con Fox y se remataron con Calderón. No lo quiero ver así, pero no fue el pueblo, no fue AMLO. Fueron ellos y lo siguen haciendo. Ana, ya Margarita Tellez solitos se destruyen y culpan al mundo de eso. Dice Fronterizo, qué delicaditos resultaron los de la oposición. Y lo más seguro es que, en el mejor de los casos, y si saben respetar la voluntad de los electores, tendrán que esperar por lo menos al 2030 para tener una ligera y pírrica posibilidad de competir. Y este sujeto, el cual salió del pueblo, pero no le salió el pueblo. Todavía no aprenden a hablar. Eso es lo que dice el doctor Juan Raúl. Dice al diablo con este germancito. Señoras, señores, ustedes qué opinan. Aquí lo más importante es la opinión que usted se merece. Sabemos, Indigo, no vamos a tapar el sol con un dedo, que hay situaciones complicadas en nuestro país, pero que el gobierno está buscando la manera de verdad, de tratar de que esto se minimice. Vemos tristemente como, para cualquier situación, el culpable es el presidente. Para todo, obviamente, es el presidente. ¿Por qué? Obviamente, porque está al frente del país. Pero sabemos también que hay muchas situaciones que las mueven. Las mueven partidos políticos. Las mueven intereses personales. Las mueven esos intereses que tienen que ver con organizaciones delictivas, que tienen que ver con intereses económicos. No solamente nacionales, incluso internacionales. Señoras, señores, déjenos su comentario. Y si usted le gusta nuestro trabajo, ayúdenos con ese poderosísimo like. De igual manera, le recuerdo que si usted no está suscrito, lo invito a que lo haga. Suscríbase a Ruedo Político. Ese espacio todos los días tiene video. Y, por supuesto, esperemos que nuestro trabajo le agrade. Gracias. Estamos con ustedes en el próximo video. Ruedo Político. Hasta la próxima. Hasta la próxima.